El presidente municipal Luis Alberto Miché Rodríguez confesó no saber que alguno de los asistentes de los regidores habían sido dados de baja y le echó la culpa al oficial mayor administrativo Rafael Rodríguez Úñiga al aventurar que seguramente fue una medida para disminuir la abultada nómina municipal. Mientras tanto, los ediles de las tres fracciones están molestos. Lo anterior fue lo que respondió Miché Rodríguez cuando se le cuestionó si había sido una orden suya el despedir a los asistentes y a los auxiliares. Además, al preguntarle si el funcionario municipal tenía facultades para despedir al personal de quienes asisten a los integrantes del pleno, indicó que su función era cuidar la nómina. Él tiene que estar checando precisamente la nómina para que no sobrepase. Y cuando ve, por cuestión de lo que él conoce y sabe que no debe de sobrepasar su nómina, porque de lo contrario nos vamos arriba de lo presupuestado. Asimismo, el alcalde negó el que la baja de los asistentes sea una represalia contra los regidores, quienes en las últimas sesiones le han dado de espalda sus propuestas, inclusive los de su misma bancada de Morena. No, ¿de qué represalia? Ya lo que se aprobó se aprobó y ya se pasó a la historia. Que cuando él ve que está queriendo llegar al tope, entonces él la está cuidando. Este martes, algunos ediles buscaron al presidente para que arreglara la situación, pero se desconoce si se llegó un acuerdo. A los auxiliares que sobrevivieron, les pagaron con cheque y les hicieron firmar un nuevo contrato. Cabe recalcar que, como nunca, la nómina de la sala de regidores se encuentra en su punto más alto, con $1.130.000 mensuales, de acuerdo con la nómina de septiembre pasado. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez.